Las peores pandillas del universo no son las pandillas salvadoreñas, que solo son dos o tres pandillas. Las peores pandillas del universo son las cuatro pandillas norteamericanas, y me refiero a los adventistas, los testigos y los mormones. A veces, en una sola mañana, estas cuatro pandillas pasan por tu casa para engañarte, para manipularte, para alejarte de tu entorno social, familiar y económico, para quitarte tus gustos, tus deseos y tus costumbres. Eso es lo que hacen estas cuatro pandillas norteamericanas, los adventistas, los testigos y los mormones. Y de los adventistas, lo mejor que puedo decir, que es una maldita organización financiera norteamericana y necrupulosa, que hoy tiene en el banco 14 mil millones de dólares y en bolsa de valores más de 2 mil millones. Las otras pandillas, los evangélicos, los testigos y los mormones, sí, son poderosos, pero no tanto como esta maldita organización financiera norteamericana y necrupulosa, llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, la peor pandilla del universo.